Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm not sexy mama You turn this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me a yo, what you want, how you want, how you want Hala Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy una rama Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero en la mano, mira, mira, mira Para la mano, mira, mira Para la mano, para la mano, para la venta Para la mano, para la Don gara, don gara, don gara, don gara It's looking out so right Can't get you out of my sight Oh, 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 oh It's in love, 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 love It's in love, 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 love You burn this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever And ever and over again Gimme, gimme some of that Uh, ooh What a mess ¡Suscríbete al canal!